En estos lugares nos han presentado tomando la protesta a los ciudadanos que nos están haciendo favoritos de palimán y su riesgo creo que se hiciera un acto más y se toma la protesta y en una vez tenemos que ver en un año y le ha dado inscripciones al señor titulador para que este comité cuando menos, una vez al mes sesione trabaje nos hagan saber lo que está pasando al interior de las oficinas de la Agencia del Ministerio Público de las oficinas de Estado nosotros queremos que haya confianza, queremos que haya diálogo y queremos saber lo que realmente pasa alrededor de nuestro funcionario, alrededor de nuestro trabajo y alrededor de nuestro trabajo a través de la sociedad el gobernador del Estado y el movimiento de lo que señala de la Agencia del Ministerio Público que empezáramos ya a trabajar en la instalación de estos conceptos ustedes saben a poco es un secreto y adquirirlo que vivimos sobre todo hace un año como llaman un puerto en todo el Estado de Jesús como los hay en todo el país que han llevado en el camino y situaciones para la impuesta organizada afortunadamente lo quiero decir aquí públicamente el señor gobernador del Estado y el movimiento como presidente de la República y se instaló aquí el programa de la Ciencia del Estado este programa también quiero decirlo ha sido de los más efectivosos que hay en el país trabajamos absolutamente en una gran coordinación de los tres dueños que hoy día en el federal y en el municipal por favor de los ciudadanos de la República de todos lados estamos trabajando a lo mismo por todo hemos reconocido y la ciudadanía que no se trata de la labor que realiza el ejército mexicano y la marina y la marina estamos trabajando por todos los medios al sector de la Ciencia como ellos como ellos nuestros ciudadanos nuestros habitantes adenos puedan seguir trabajando en paz ese es un compromiso de un honor y yo creo que lo ha cumplido tres entonces ahora necesitamos pasar a esta etapa a la etapa donde podamos estarnos escuchando permanente nosotros queremos saber que pasa en nuestras salidas en la Ciencia por eso buscamos y les agradecemos que ustedes hayan aceptado trabajar junto con nosotros es importante que se indique pero también es importante que se valore el trabajo que se realiza las 24 horas del día de los trabajadores de la Secretaría de la Secretaría de los Secretarios de los Secretarios y precisamente llegan así como todas las instituciones que están ayudando en el programa de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría